¿Qué será lo que hay detrás de esta espesura de bosque que es el Parque Nacional Henry Pitié? Para que desde 1904 el entonces presidente de Venezuela, General Cipriano Castro, se empeñara en atravesarlo como una trocha. Eso es precisamente lo que te quiero contar. Valen de Viaje es una presentación de Polar Vilse, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. En 1933 la dictadura de Juan Vicente Gómez logra lo impensable. Con presos construye la carretera que conduce de Maracay a Ocumare de la Costa, la misma que hemos transitado por más de 100 años. Tanto le gustaban al dictador estas montañas que en 1933 decide hacer un hotel aquí en Rancho Grande. Lo hizo un ingeniero francés. Eran 90 habitaciones, trabajaron más de 200 obreros y los deslaves arrasaban el hotel. Pero el dictador insistía. Cuando Juan Vicente Gómez muere en 1936, el hotel está casi listo, pero se abandona la obra. Sin embargo, aquí permanece el sueño del dictador de convertir este Parque Nacional Henry Pitié en un gran espacio para el turismo. Aquí en el hotel me consigo a Kimberly, Montenegro. Ella es la funcionaria de un parque aquí. Nos conseguimos esta piedra gigante metida en la mitad del hotel. ¿Qué hace esta piedra aquí? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. Unos dicen que cayó el cerro, otros dicen que apareció misteriosamente aquí. En 1937, el entonces presidente general Eleazar López Contreras decide decretar el Parque Nacional Rancho Grande, el primero de Venezuela, que más tarde se llamaría el Parque Nacional Henry Pitié, como lo conocemos ahorita. En 1950, Henry Pitié crea la Estación Biológica Rancho Grande, adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría. Vienen científicos del mundo entero a estudiar este bosque. En 1981, llega por aquí Andy Fields, un británico, con la idea de hacer su tesis doctoral sobre los grandes árboles del Parque Nacional. Llegó aquí para hacer un estudio de ese árbol porque él decía que como un árbol de 50, 60 metros de altura, se podía polinizar. No pudo concretar como tal, pero sí descubre que lo poliniza el murciélago. Desafortunadamente, Andy Fields hace sus plataformas en los árboles niños a 60 metros de altura y en 1984 consigue en su cadáver, bueno, todos suponemos que se cayó de allá, de esas alturas. ¿Qué árbol es este? Ese es un cedro. El cedro es aquel que usan muchos para hacer camas y todo eso, o sea, qué maldad. Qué maldad cuando ya tú tienes un árbol de tantos años y tan bonito. Se convierte en una camita. Sí, qué maldad. Ustedes están viendo esta palma que tiene las espinas hacia abajo. Esa es una palma armada, también es conocida como la macanilla. Ella tiene sus espinas hacia abajo para su defensa de que no se le sudan los roedores y no se le coman sus semillitas. Pírculo. Tenemos los supositos que están mirando, diciendo, ya va a ver los tres árboles niños, ya va a ver. Y creo que son estos, ¿no? Exactamente. Y justo al lado de ese está este otro. Fíjense la raíz, que es una hermosura. Me voy a meter aquí adentro para que ustedes vean. De este tamaño son estas raíces. Es mi capa por completo. Su verdadero nombre es... Girantera caribense. ¿Y solamente se dan acá? Sí, ese es el árbol emblemático de Rancho Grande. Este es el fruto del niño. De esto era lo que yo le hablaba cuando le decía del cucharón. Estas son todas las semillas que son esparcidas con la brisa. Aquí tienen la semilla completa. Lo que lo cubre. El árbol niño. El abandono parece indicar que el bosque reclama su espacio. ¿Será lo mejor volver al origen? Cumboto era el pueblo donde huían los esclavos para salir de sus penurias. Adquirió notoriedad cuando Ramón Díaz Sánchez escribió su novela Cumboto, donde contaba la historia de Natividad, un esclavo en una de estas viejas haciendas. Todavía por estos predios se sigue cultivando el cacao. Llegamos aquí a Cumboto y ¿qué es lo primero que conseguimos? Aquí, a esta señora que nos hizo ¿qué? Un hervido de gallina. Resueltísimo, ¿no? Sí, bien bueno. ¿Qué tal está el sancocho? Extraordinario. Y aquí está nuestro anfitrión que nos ha preparado esta maravilla. Mira qué manera de recibirnos. Darle esta bienvenida a la reina del turismo de Venezuela. ¿Podemos decir, Douglas, que tu plantación Santa Cruz comienza aquí? Correcto. Decidimos hacer un lombricario donde criamos las lombrices, con las cuales producimos el humus líquido y el humus sólido para fertilizar las plantas de cacao. Esas son las conchas del cacao, que una vez que se deshuella, pues se le saca la semilla. Una vez que ella está ya disuelta, pues por la descomposición, entonces se le pone a las lombrices para que ella se alimenta. Bueno, aquí en este vivero reproducimos las variedades genéticas, sobre todo del estado de Aragua. Miren para que vean cómo es dos semanas. Aquí ustedes pueden ver perfectamente la semillita. Claro, y es importante destacar eso, que la plantita sigue alimentándose del cotiledón de la semilla. Después de esta, ¿cuál vendría? Algo así como esto. Ya la semillita más seca. Mira esta maravilla. Aquí está la semillita todavía, pero más seca. Generalmente, de aquí es que arranca la producción de cacao, de esta cicatriz. Aquí estamos reproduciendo Okumare 61. Este es Okumare 61. Okumare 61. Bueno, Playa Alta, Porcelana y Okumare 67. Te invito a que pruebes estos dos cacaos para que noten la diferencia del sabor del musílago, que eso luego va a ser también diferencia en el sabor del almendra y por ende en el chocolate. Este es un chuao 120 que da unas tonalidades a cacao cítrico, a tamarindo. Muy, muy cítrico. Exactamente. Ahora este es el Playa Alta 177, un cacao de Delta Macuro. ¿Es el del Delta Macuro? Les voy a decir, del cielo a la tierra. Este es un cacao dulce. Creo que nunca había sentido una diferencia tan abismal, tan clara entre dos semillas de cacao. Douglas, yo estoy maravillada del tamaño de tus cacaos en tu jardín clonal. Miren esto. Y esta matica tiene dos años. ¿Por qué crees tú que se están dando también estas matas? Bueno, primero porque es su terruño, pues, ¿no? Ellas son originarias de aquí, de esta zona de Cumboto. Y además, bueno, fertilizarlas constantemente con abono orgánico, el humus de lombriz, pues, hace que el resultado sea favorable. Miren estos racimos de cacao. Todos están así. Cuando vienen tus compradores del mundo, ¿tú los traes para acá? Sí, claro. Ellos vienen a verificar que realmente el cacao sea, como se les dijo, que proceda de donde procede y a certificar la calidad. Pero dentro de todo, lo que más les gusta es Venezuela, es el Parque Henry Pitier, son las playas de la costa de Aragua, el bosque en el que estamos. Cuando llegamos a este sitio, casualmente, y ellos ven este zamán inmenso, lleno de paz, de tranquilidad, y se quedan maravillados. Y a veces, la mayoría de las fotos se concentran en el zamán más que en el propio cacao. De verdad, esta es una tierra bendita. Para mí, de los momentos más hermosos de una plantación de cacao es la fermentación. Explica tú esta fermentación, José. Bueno, aquí tenemos un sistema de fermentación en cascada. Tapamos con hoja de plátano para conservar el calor y dura 48 horas. Aquí se va a dar un proceso anaeróbico, sin oxígeno. Comienza el proceso de olor y sabor del cacao. Después de los dos días, lo removemos al siguiente cajón, que por eso le llamamos cascada. Abrimos nuestras compuertas. O sea, se abren estas compuertas y esto cae aquí. Correcto. Son 48 horas por cada cajón. Cuando él llega a sexto día, nosotros hacemos unos cortes en donde, al abrir la almendra, ella tiene un líquido marrón claro, que es el ácido acético. Al estar formado de ese líquido y comenzar a verse las zanjas en el grano, sabemos que ya el cacao ha fermentado correctamente. Fíjense qué belleza los patios de secado. Este es el proceso que se hace todos los días. Una vez salido, a los seis días del cajón, todavía tiene musílago o baba. El piso nos permite remover esa baba del grano con más facilidad que la madera. Entonces, lo dejamos dos días en este proceso de tender y recoger en el piso para que seque uniforme. Mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a agarrar esta cámara para ver. Ok. Vas a hacer así, mientras yo lo estoy rastrellando, extendiendo el cacao. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Yajaira, yo quiero que tú me expliques por qué es que esta iglesia aquí es tan famosa. Porque es la iglesia de Cumboto, la Virgen del Rosario, la patrona de Cumboto. Mira, esta iglesia tiene de construida 12 años, pero antes era una iglesia pequeña. Se llegó un candidato aquí, que no le gustó la iglesia, la que teníamos, y nos prometió que nos iba a hacer una iglesia bien bonita, que es esta iglesia que tenemos. ¿Y a ustedes cuál les gusta más? Esta. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, si esta les gusta más, vamos a ver, ¿quién es el patrono de Cumboto? La Virgen del Rosario. Muy famosa la Virgen del Rosario. ¡Y levo se lave a su aparición! ¡No, pero qué belleza! Ustedes han visto un canto con más fe, con más poder. ¡Qué emoción de canto a su Virgen del Rosario! ¡Los felicito! ¿Dónde vamos? Chocomado. Ajá, ¿y qué es eso? Un pozo. ¿Y quién se va a bañar? ¡Yo! ¡Eh! ¿Por qué se llama así? Nadie sabe. Antes se llamaba Chocomado. Antes se llamaba Chocomado y le pusieron Chocomado. Claro, Chocomado porque allí era donde se escapaban los esclavos. Tenían los Chocom ahí. Miren esta maravilla de pozo. ¡Mira esos muchachitos! ¡No! ¡No! ¡Eso sí son unos locos esos muchachitos! Bueno, definitivamente estos muchachitos tienen su piscina, su pozo, que pueden venirse caminando. Yo me puse a investigar de Okumare de la Costa y supe que Okumare de la Costa se fundó en 1563 y que aquí vivían los indígenas Barriga. Este llegó a ser un sitio tan importante porque aquí estuvo Simón Bolívar en 1816. Pues este era un puerto que no tenía fortalezas y estaba muy cerca de Caracas. Entonces era un buen sitio para entrar porque no estaba tan resguardado por los españoles. En 1806 Francisco de Miranda también trató de desembarcar por aquí en el Leander. La réplica es la que está en nuestro parque del este en Caracas. Pero los españoles, bueno, lo atacaron, supieron. Miranda huyó y al resto de los tripulantes de esa invasión los agarraron presos y los ejecutaron. Así que aquí vamos a este pueblo Okumare de la Costa. El único vestigio que queda de esta historia es la iglesia de Santa Rosalía de Palermo. Data de 1771 y en 1958 fue decretada Monumento Nacional. Vamos a ver qué nos pueden contar de la iglesia de Okumare de la Costa, Santa Rosalía de Palermo. ¿Quién nos va a contar esta historia? ¿Y no era Santa Rosalía de Palermo? No lo van a creer pero tenía la historia Choreta. Aquí está el padre. ¿Cuál es la historia de la iglesia? Bien, esta historia de nuestra iglesia de Okumare de la Costa tiene un basamento principal de su fundación en el año 1766. Trajeron esta imagen que tiene más de 260 años, la imagen de San Sebastián. Este es el nuevo patrón de Okumare de la Costa. No es Santa Rosalía de Palermo como fue en 1767, sino San Sebastián. Bueno, entonces no estábamos tan erradas. Efectivamente, era Santa Rosalía de Palermo y cambia luego a San Sebastián y les regalan esta imagen que ya tiene 200 años aquí. Como siempre quieren saber dónde se pueden hospedar, vamos a hacer un recorrido de posadas por aquí por el Playón, Okumare, Cata, por todo esto. Para que sepan dónde se van a quedar. Lo que más me gusta de la Posada Paraíso es que me acompaña Marcelo para enseñarme todo, ¿verdad Marcelo? Aquí hay solamente seis habitaciones y una cabaña, ¿verdad? Bueno, la realidad son siete habitaciones porque hay una que la última dice siete. Ok, siempre hay silencio y paz porque aquí no aceptan ningún escándalo de música. ¿Sabes qué? Un día unos muchachos vinieron con una música muy escandalosa y los sacaron. Bueno, los mudaron a otra posada. Tú sabes que me encanta a mí de esta posada, Marcelo. Que tiene agua caliente y un agua caliente que no se acaba nunca. Y que es para familias que vienen así con niñitos, así que yo puedo venir con mis nietos y mi hija. Hola, me gusta muchísimo esta posada en el playón donde tengo como guía a Marcelo. Buenos días. ¿Quién se puede creer que aquí es donde nos vamos a ir a la playa? Hola, bienvenidos. ¡Qué chévere! ¿Cómo te llamas tú? Hola, mi nombre es Rosmari. Rosmari, ¿y de dónde sacaron ustedes esta nave? Del cerebro vivo. ¿En serio? Sí. Mira, ellos nos iban a buscar para la posada. O sea que uno tiene que dejar su carro allí y no te ocupas de más nada. Exacto. Nosotros somos Okumarego y en Okumarego nos encargamos de que el pasajero viaje sin preocuparse. Este es nuestro lema. Pero me encanta. Aquí ya nos vamos a encaramar. Aquí ya se encaramó Brani. Mírenlo. ¡Chao! Esto me fascina. Y aquí vamos por todo el pueblo, por el playón, en nuestra nave, directo a La Boca. Sí, vamos a La Boca para embarcar. Nos vamos a La Boca y ahí vamos a agarrar nuestra lancha para irnos directo a La Ciénaga. Bueno, aquí en lo que llegas a La Boca, por supuesto, la actividad. Empanadas por todo eso, montones de puestos. ¿Para dónde llevan estos peñeros? A La Ciénaga. ¿Y para dónde más? Toroní, Chuao, Pepe, Truja. Aquí tienen, en todo ese poco peñeros te llevan. Nosotros estamos al mando de estos caballeros. ¿Qué tal? ¿Contentos con ese mar que nos tocó, no? El propio plato. Estoy contentísima de haber conseguido este sitio que no sabía que existía. ¿Cómo fue que armaste esto? Nosotros, en realidad, quisimos darle un vuelco a lo que es el turismo aquí. ¿Verdad? Algo ecológico, que la gente venga y se divierta, pase el día en familia. Tenemos esta zona para lo que es guindar hamacas. Y la gente guinda sus hamacas aquí y tiene su mesa, pues. Entonces, aquí una hamaca viéndose ya. Mire el fresco que hace aquí. Esa que pega aquí todo el tiempo. Y la vista. Esa que tiene su playita. Y la gente que quiere hacer snorkel es aquí mismo. Lo llevamos al frente aquí, que armamos ahí un arrecifo y está full, pero full de peso. ¿Hoy lo vamos a ver? Claro que sí. Perfecto. Aquí tienes un baño, que para mí eso es vital. Tú no puedes acampar en ninguna parte donde no haya baño o donde eso no esté resuelto. Acabo de descubrir que por aquí, por la Ciénega, también se puede caminar. ¿Qué vamos a ver caminando, Vanessa? Vamos a ver las especies de los manglares que existen acá en la Ciénega. Ese que está allí es el manglar de botoncillo. Mira cómo se le vela el embrioncito. De este lado ves el manglar rojo, que se llama rizófora mangles. Ves el embrión como es, en una forma de plúmula. Pero completamente distinto. En una fórmula de plúmula. Y aquel que ves allá, con las hojas un poco gris, es el manglar negro. O sea, y aquí volvemos a salir entonces a la laguna, ¿no? Sí, aquí estamos saliendo. Esta es la zona J de la Ciénega. Es una zona protegida. Acá tenemos una medida de protección que nos dice bien clarito sus normas de uso. No pueden haber motos de agua, no puede haber altas revoluciones. Porque recordemos que esto es la guardería de todos los peces. Este espacio como tal acá, donde tú ves, aquí hay desove de tortugas. Aquí no podemos hacer fogatas. Aquí no podemos encallar las lanchas. Acá no podemos tener sonidos extremos porque la naturaleza es hermosa. ¿La gente lo respeta? No. También ya. Bueno, hagan caso, respeten. Hay tantos sitios donde pueden armar tunca-tunca, que por qué lo van a armar aquí. Esto es la paz octaviana. Aquí se viene a estar en silencio para que las tortugas puedan llegar en sana paz y para que todos estos manglares que ven acá puedan seguir creciendo sanitos y rozagantes para proteger esta ciénaga y que nos dure toda la vida. Túnel del amor. Lo hay en todas partes. Este es el tuyo en la ciénaga, ¿no? Sí, listo. Este es el túnel del amor. Quedó nombrado así el túnel del amor. ¿Por qué? Porque esto tenía una saliente por aquel lado. Daba la huerta. Pero llegaba a una parte, a un sitio que le llamaban callo coloradora, que la arena era roja, especie de una playa. Ahí venían las parejas y le preguntaban al lanchero. Yo quiero pasar un rato tranquilo, agradable con mi novia, con mi esposa, acordarnos cuando éramos novios y llegábamos allí. Pero ya no se puede pasar a la playita roja. No, no, no. ¿Por qué? Porque nos cerró la entrada del manglar y como tenemos que preservarlo, no podemos hacer apertura. El mangle rojo terminó con los amoríos furtivos y también con la escribidera en los árboles. Claro, claro. Si se quieren amar, se busca en otro lado. Maravillada con todos los servicios que se prestan en la ciénaga. Aquí voy caminandito y fíjense, aquí hay un grupo grande y aquí tienen todas las mesitas con sus sombrillas. Y aquí está esta gente tarada. ¿Qué tal los trata la ciénaga? Excelente. ¿Están contentos? Demasiado. Excelente, excelente. Y aquí está esta muchachita fajada. ¿Este es tu puesto? Sí. ¿Qué ofreces tú aquí? Aquí las mesas y las sombrillas. ¿Cómo te llamas tú? Grecia. ¿Y cómo te va trabajando aquí? Bien. ¿Viene bastante gente? Sí. Bueno, busquen aquí a Grecia en la ciénaga que ya se ocupa de ustedes y miren cómo puso su letrerito aquí con su columpio y todo para que se tomen la foto para Instagram. Lo bueno que tiene la ciénaga es que todo, absolutamente todo, está pegado del mar. Aquí están Alan y Gaby, que son los dueños de los brothers. Oye, pero aquí tienen todo un negocio montado, ¿no? Claro. ¿Qué ofrecen ustedes aquí? Tenemos restaurantes, tenemos alquiler de sillas, tumbonas, tenemos posadas. Pero miren esto, que se me quedó el tras de baño, te lo tengo, que no tengo que tomar, te lo tengo, que tengo que ver un partido de fútbol, te lo tengo. También tienen su sitio para que se retraten aquí. Vengo caminando en este recorrido por la ciénaga y de repente me consigo con esto. Miren la diversidad de cosas que hay aquí, de letreritos, de esculturas. ¿Es usted el que hace todo esto? Sí, señor. ¿Cómo se llama usted? Pablo Francisco Chambico. ¿Cómo empezó usted a hacer todo esto? Bueno, dijimos que vamos a darle una alegría a las sienes y hacer un museo. Es casi como de puro reciclaje, ¿verdad? Sí, eso son piedra y madera. ¿Y a usted le gusta mostrar lo que usted hace acá? ¿Cómo no? La gente viene, se toman la foto, se llevan una distracción a su casa. De verdad es curiosísimo. Seguimos nuestro recorrido por la ciénaga y miren lo que nos acabamos de conseguir. Frente a la piscina. ¿Qué ofreces tú, monaquí? A diferencia de los otros negocios de la ciénaga, nosotros nos dedicamos más a atender grupos, sobre todo grupos familiares. El paseo para conocer la ciénaga, el desayuno, el almuerzo, las mesas y sus sillas por 20 dólares por persona. ¡Qué buen lugar! La playita de Juan Andrés. Lo único que oyes es el mar y la brisa. La temperatura es perfecta. No, y el color está espectacular. ¿A qué nos traen ustedes para acá? ¿Los enamorados? Sí, este es el paredito secreto. Provoca, quedarse aquí así, pero por sí. ¡Qué temperatura tan perfecta! Esta sí puede ser mi felicidad absoluta. La playita de Juan Andrés. Ya salimos de Juan Andrés y ahora tenemos que ir a ver Catica, ¿verdad? Así es, vamos para allá en este momento. Es uno de los clásicos. Exacto, siempre es Catica, Catica y la ciénaga. Y Karen. Miren qué chévere esta cuevita. Vamos a ver si reconocen este lugar. Esta playa me encanta. Catica en su esplendor. Aquí en Catica tienen sus kiosquitos para guarecerse del sol. Y aquí es donde se está guareciendo Edward mientras hace sus tomas de dron. Les voy a decir, estoy encantada con la arena. Es súper blanca y finita. Y caminando por aquí, por Catica, me consigo al final esta maravilla de pared. ¡Qué formación tan extraordinaria! ¡Qué playita tan bonita y apacible! Se puede venir en lancha o se pueden venir caminando desde Catica. Los regalos que te hace la naturaleza donde sea que llegas. Y ahora sí, finalmente llegamos a Catica y vamos a empezar por lo que llaman Catica Pública. Aquí hay montones de kiosquitos. Montones de kiosquitos. Ya hay quien se instala. ¡Hola mujer! ¿Qué haces tú por estos lados, Valentina? ¡Valentina Quintero! ¡Yo soy tu admiradora! ¡Ay, canje ya! ¿Seguimos caminando por aquí? ¿Están contentos acá? Súper contentos, como en Catica. ¡Qué chévere! ¡Esta es tu casa! Miren el montón de gente que me consigo aquí en Catica. Todo el mundo contento aquí en su playita. ¡Me encanta que viajes! ¡Te disfruten! Seguimos caminando por aquí, por Catica. ¿Y qué crees que nos conseguimos? Un grupo de gente acampando. ¡Salud de Tachira, de Tachira! ¿De qué crees? Se vinieron desde Tachira. ¿Qué tal y cómo les ha ido? ¡Bello, bello, bello! Isamar, ¿por qué tú dices que Okumare es mucho más que playa? Porque somos un pueblo lleno de muchas costumbres y tradiciones. Espectacular. Tenemos playas hermosas, pero también tenemos ríos, montañas que nuestra gente no conoce. ¿Y eso es lo que tú haces? Llevar a la gente que conozca eso. Eso es lo que hace Ruta Activa. Tenemos senderismos disponibles, hacemos trekking de montaña por el poblado de Cuyahua, por el poblado de Cumboto y por aquí, por supuesto, por Catacatica. De verdad, vale la pena que vengan. Esta costa está divina, la carretera está chévere, la gente te atiende muy bien, tienen todos los servicios. Vénganse, Okumare, Catacatica, La Ciénaga y Cuyahua. Llegó la hora de que este equipo coma. Y miren los platos que nos han servido. Margo rosado. Dios, para ver, Eduard. Seis la paporia. Esto es lo que ve este equipo mientras come. Después de mostrar tanta playa apoteósica, seguro quieren saber dónde hospedarse por estos predios, pues te lo tengo. Entro a las cabanas de Pina y Toño y me asombra el espacio. Tiene todas sus cabañitas, esta piscina por aquí, unas parrilleras que la atienden sus propios dueños. ¿Desde cuándo están ustedes acá? Desde el año 2011, ya 12 años, tratando de brindar todos los servicios que la gente requiera, que se sientan a gusto entre playa y montaña. ¿Cómo hacen la gente para ir de aquí hasta la playa de Cata? Puede ir a pie, son cinco cuadras desde acá hacia la bahía de Cata, o pueden llevar su vehículo hasta la última calle si quieren cargar muchas cositas, pues. Miren esto que están haciendo aquí, campo de bola, voleibol de playa. Además tienes este otro ambiente. ¡Qué diverso! Es como que tuvieras tres posadas. Esta es la gente que emprende y se faja porque confían en el turismo fuera de Venezuela. Esta es la gente que yo quiero mucho. En la posada de Cachapuá hay muchísimo énfasis en los sabores, en utilizar ingredientes locales y por eso tienen su huerto. Pero es que les quiero mostrar. Miren cómo está de hermosa esta yuca y al fondo, miren los plátanos. Desde el principio quise que todo lo que fuéramos consumiendo, aquí lo cosecháramos. Además que cuando la gente viene les enseñas tu huerto y los traes por acá. Sí. Miren el café. Rosagantes estas matas de café. Y ese es el café que se sirve aquí. El café que servimos aquí. Y aquí mi amiga Carolina, orgullosísima con sus limones. Nunca faltará limonada en esta posada. Vamos a enseñarles la belleza de ají que hay aquí. Pero son montones. Todo esto que ven aquí es ají. Orgullosísima de tus ají. Sí. Y agradecida de esta tierra que nos da todo. Ustedes han oído la frase, un comité de recepción. Esto es lo que yo llamo, un comité de recepción. ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Miren esta lindura! De aquí no va a provocar irse nunca. Llegamos a la posada Ecolodge, como verán. A mí este sitio me encanta porque está frente al mar. Estoy asombrada de todo lo que ha crecido esta posada. Cuando yo vine, toda esta ala que está aquí no existía. Y tampoco había piscina. Y yo también recuerdo que había buceo. Todavía lo tenemos. Estamos ahorita en alianza con la gente de Paddy. Posada Ecolodge, en el playón, frente al playón. Más buena. Esta es la playa del playón. Una de las más famosas de aquí de Okumare. Porque la gente se queda en las posadas por aquí y caminandito se viene para su playa del playón. Que tiene además un malecón. Entonces ya no es tan brava como fue en una época. Así habrá posadas en el playón, que esta se llama la calle de las posadas. Hay de lado y lado. Nosotros vamos a conocer esta que se llama Casa Blanca. Soy ríe cada día, ríe cada instante. Ay, pero mira qué habitación tan bonita. Fíjense cómo esta tiene para la familia completa. Y además tiene un balconcito. Una de las características más notorias es la pulcritud. Impecable. Y no solamente eso, que huele a limpio. Aquí sí es verdad que me quedé loca. Hotel La Paragua. El más grande del municipio. 92 habitaciones. Es toda la cuadra. Vamos a verlo adentro. Y además es el más económico. Precio Solidario. Esto es gigantesco. Un hotel completamente familiar. La capacidad para más de 250 personas. Este hotel lo construyó mi abuelo. Ya nosotros somos la tercera generación. Mi abuelo se lo dejó a mi papá. Mi papá nos lo pasó a nosotros. Cuando tu papá te dijo que te quedaras con el hotel, tú en algún momento lo dudaste. Yo dije, wow, eso fue antes de pandemia. Yo solo dije, bueno, yo le dije a mi esposa, vamos para Pumares. Ese hotel lo construyó mi abuelo. Un hotel familiar y vamos a seguir la dinastía. Me conmueve muchísimo llegar a un hotel que tiene una historia de familia. Ríjela, aquí en tu posada Olas Tropicales, ¿cómo es que tú le resuelves la vida a la gente? Que me dijiste que aquí no hay que mortificarse por nada, que la tarjeta la puedes dejar aquí, que todo tú se lo acomodas aquí. Bueno, eso es nuestro humilde oferta. Ustedes pueden cancelar todo lo que consuman aquí en el municipio a través de una sola cuenta aquí en la posada. Las cabañas tienen su cocina independiente, tenemos servicio de restaurante. Y si atraviesan esa montaña que tienen aquí enfrente, ¿a dónde llegan? Tienen el paraíso llamado Maya, Playa Virgen, solo para ustedes, casi un kilómetro de bahía para ustedes solos. Espectacular. Además, entiendo que aquí se rumbea parejo. Bastante, tambores, música en vivo, carioque, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, aquí en Olas Tropicales, todo está resuelto. Esta fue la primera posada que se hizo en Okumare de la Costa. Aquí estuve yo muchas veces, cada vez que veníamos a Okumare. Y esto está tal cual como yo lo recordaba. Todas sus ventanas abiertas a la calle, la barra gigante, y aquí está la hija de María Luisa. ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría volver aquí! ¡Qué chévere! Encantada de tenerte. Esta fue la primera posada de Okumare. Sí, la primera posada. Estábamos desde 1872. Imagínate. Y este, bueno, ha pasado de generación en generación. Seríamos la sexta generación. Y, bueno, ahorita estamos sus hijos. A mí me emociona muchísimo que hayas seguido el legado de tu mamá. Les voy a seguir enseñando. Fíjense que estos son los pisos originales de la vieja casa de 1800 y tanto. Y salimos de la casa para pasar a la parte nueva. La parte nueva, que no es tan nueva. Y conservaron el mismo estilo de la vieja casa con sus corredores. No es frecuente conseguir una gente que agrupe a todos los posaderos de un lugar. Porque eso es un enredo. Logré enterarme que eso es lo que hace Joseph. Sí. ¿Cómo lograste tú crear una página de Instagram donde esté todo el mundo? Bueno, fíjate que todo comenzó desde que tuve mi primera propiedad aquí en Comar de la Costa. Pero llegué en este trabajo como completamente inexperto y quería conocer un poco más cómo otros compañeros trabajaban con su negocio. Y entonces empecé con ese trabajito de hormiguita como que tocando de posada en posada, de puerta en puerta conocer más del producto. Cuando me di cuenta dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un grupo WhatsApp y nos vamos comunicando? Del grupo WhatsApp brincamos al grupo de Instagram y ahí comenzamos a visitar, a tomar videos, a intercambiarnos todo. Todo el que tiene una posada nos busca para agregarse al grupo, para afiliarse. Es completamente gratuito. Ahí está la información de la posada, su cuenta de Instagram, su número telefónico sin intermediario. La idea es que vayan directamente a la posada que les gustan. Allá agrupamos lo que es el playón Cata y Cuyagua. Todo, hasta la ciénaga que tenemos allí, seis tipos de hospedaje los tenemos allí. Miren, ojalá que esto sea un ejemplo para posaderos y para gente dueña de restaurant en todo el país, porque esto es tremendo servicio al cliente y además te das cuenta que no hay ningún interés de por medio porque es gratuito. Ahora entiendo por qué se llama la Costa de Oro, porque nuestro auténtico oro no está en las entrañas de Venezuela, está aquí, en nuestra gente, en el turismo, en el cacao, en nuestra costa caribe. por qué este año, Gracias.